Todos sabemos que esta película no era necesaria y las pésimas críticas no se han hecho esperar. Es decir, desde que subieron el tráiler, la calidad de animación parecía la del PlayStation 2, y tras la mala reacción del público, tuvieron que postergar su estreno casi un mes para intentar corregir eso. Yo soy Alejandro Meza, puedes seguirme en Instagram como arroba soy a la mesa, y en este video hablaremos de lo que fue la Era de Hielo 6, las aventuras de Buck. Que de las aventuras de Buck no tiene nada, pues es un triste clickbait, ya que los protagonistas de esta sexta entrega son en realidad Crash y Eddie, los molestos hermanos Arigüeya de Ellie, quienes en un intento por tener su propio departamento de solteros, se ven atrapados en una aventura que les llevará a probarse a sí mismos y a su manada, que son autosuficientes, a la par que restauran la paz de un dinosaurio políglota en el mundo perdido. Es evidente que las personas detrás de esta cinta se dieron cuenta de que Crash y Eddie no podían con todo el peso de la película, que vale la pena mencionar que apenas ni dura una hora y quince minutos, o sea, no era la gran cosa, pero Crash y Eddie no son suficientes. Así que decidieron colocar a Buck, un personaje mucho más interesante visto en entregas anteriores, como el subtítulo de la trama a modo de clickbait para llamar un poco más la atención. La película inicia con lo que a mí me pareció una escena bastante triste y madura, pues Ellie, consciente de estar envejeciendo, comienza a pintar su vida en las paredes de una cueva con la intención de no olvidar todas aquellas aventuras vividas a lo largo de las cinco primeras películas. Hubiera sido mucho más interesante que la historia se centrará en esto, en el madurar de sus personajes, pero aquí comienza la primera gran falla, pues Morita, la hija de Manny y Ellie, es eliminada oficialmente del canon. No es que no aparezca por haberse casado como lo vimos en la quinta entrega, es que verdaderamente ha sido eliminada de la historia, o sea, no la mencionan jamás y está fuera de la pintura de Ellie como si Morita jamás hubiera existido. Es triste, de verdad que sí lo es, pero no es la única en desaparecer, pues Sheera, la pirata que conocimos en la cuarta entrega y que pasó a ser la pareja de Diego, también fue eliminada del canon, así como Brooke, la perezosa que se convirtió en la pareja de Sid en la quinta entrega. El problema con eliminarlas no es tanto el cariño que los fans pudieron haberles tomado, sino que al hacerlo, eliminan el desarrollo y crecimiento de los personajes principales, pues estas son parte fundamental del mismo. Específicamente con Diego, vemos como para la tercera entrega se sentía cansado, y aburrido de vivir en familia, pero para el final de la misma, con el nacimiento de Morita, recapacita y se da cuenta de que la familia, y el ser tío, son también una gran aventura. Para la cuarta entrega, su personaje se siente solo, y al verse ligeramente reflejado con Sheera, comienza una amistad que pasaría a ser su interés romántico. Para la quinta entrega, vemos como Sheera y Diego muestran deseos de tener sus propias crías, lo cual hubiera sido parte final del crecimiento de este personaje. Al eliminar a Morita, eliminaron su razón de permanecer con la manada. Al eliminar a Sheera, eliminan su motivación afectiva y su crecimiento parental. Con Morita pasó lo mismo, pues el arco de Manfred todo el tiempo fue el tener una familia nuevamente, una manada. Morita debe existir para que el personaje pueda sentirse realizado, y en esta sexta entrega, sin ninguna explicación, son eliminadas del canon. Quizá por falta de presupuesto para su animación, o quizá porque verdaderamente ya eran demasiados personajes y no sabían qué hacer con tantas historias. Razón por las que simplemente fueron omitidas. Algo similar a lo visto en Toy Story 4, donde dejamos un tanto de lado a la pandilla original para centrarnos en Woody y conocer nuevos personajes. El error está en que por respeto a los personajes, debieron mostrárnoslos al inicio o al menos mencionarles, y centrar la película en el trío original, Sid, Manny y Diego, y en quizá, no sé, darles un cierre digno a sus arcos argumentales, y no en mostrarnos la independización de personajes molestos que a nadie, a nadie le interesan. Otro personaje que no vimos, y que no regresará, fue Scrat, la ardilla icónica de la franquicia, pues aparentemente llevaba años en un proceso legal entre su artista creadora y la compañía Blue Sky. Fue hasta ahora que debido a su ausencia, salió a relucir que los derechos de Scrat no forman parte de la adquisición, de Fox por parte de Disney. La cinta no es del todo mala, pues si colocas de lado todo lo que ya mencioné, tiene dos o tres chistes que funcionan bien, además de contar con momentos que por breves minutos se roban la cinta, como el haber profundizado mucho más en la infancia de Ellie y sus hermanos, o sea, la escena en la que entierran a su mamá es dura, es muy triste, y es lo mejor de la película. Sí, el nuevo personaje presentado es bastante agradable también, ella aparentemente forma parte del pasado de Buck, un pasado que viene a salir de la nada para justificar parte de la trama de esta sexta película. Y hablando de Buck, me pareció fue el único que no cambió su esencia, más allá de haberle añadido un background que nunca fue tocado en sus anteriores participaciones. La película cuenta con la musicalización de las pistas que ya escuchamos en anteriores películas, y por breves momentos pareciera que funcionan, pero al verles a todos tan vacíos, huecos y de cartón, el soundtrack sinceramente poco ayuda. Manny se siente hueco, sin vida, es quien me pareció tiene menos relevancia de toda la cinta, en una franquicia en la que él fue el protagonista. Diego y Sid parecieran mantener las características principales de su personalidad, pero algo es diferente, están vacíos, huecos, ya nada tiene vida acá, y es triste ver como lo que inició como una gran aventura, se convirtió en un producto digno de matiné en Discovery Kids. Muchos comentarios hay sobre que nunca debió pasar de la primera cinta, otros que consideran debió quedarse como una trilogía, pero bueno, el capitalismo existe y al dinero a todos nos interesa, así que tenemos un chingo de estas películas y cortos especiales de la era de hielo. Lo cierto es que la película ni siquiera es una mierda, simplemente es triste e incómoda de ver. Yo soy Alejandro Mesa, pueden seguirme en Instagram como arroba soy Ale Mesa, el link siempre está acá abajo igual en la cajita de descripción, yo los veo en otro video. Gracias. 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 Gracias.